Bueno, hola gente, volvimos porque tenemos a nuestra primera nota del día viernes de esta mañana, porque tenemos a Benjamín Gianetti, presidente comunal de Wilrey, que nos va a contar un poco sobre su candidatura, porque va por una reelección. Buen día, Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. ¿Cómo va? Bien, 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 muy bien. Bueno, ya 16 de junio arrancó esta campaña. ¿Cómo te viene? ¿Cómo te trata? Sí, formalmente hoy es el día que comienza, se puede comenzar a hacer actividad proselitista. La verdad que nosotros encaramos el proceso electoral sin mayor dificultad, muy tranquilo, con mucho optimismo. Tenemos para mostrar mucho, la gente puede comparar nuestra gestión con otras gestiones anteriores. Tenemos mucho para mostrar. Yo, como siempre digo en cada entrevista, si nosotros comparamos cómo está Wilrey en el momento en que asumimos en la comuna y cómo está hoy, independientemente de cualquier idea política, no tengo duda que la mayoría de la gente de Wilrey piensa, piensa, siente y cree que estamos mucho mejor. Y esa es nuestra mayor carta electoral. Nosotros no somos de prometer grandes cosas, simplemente es un trabajo permanente y constante todos los días del año. Siempre estamos haciendo algo, o una calle a falto, o un bacheo, o un cordón cunesta, o una actividad cultural o deportiva, o con una maquinaria. Siempre estamos, durante todo el año, haciendo algo y nosotros no alteramos nuestro ritmo. Siempre que se aproximen las elecciones no hacen ni desacelerar, ni acelerar tampoco nuestros programas de gobierno. La gente nos conoce y cuando decimos algo sabe que va a ser así. Así que estamos tranquilos para esta elección. ¿Cómo podés decir que ves al Wilrey antes y al Wilrey de ahora? Siempre hablás de que cambió un montón. Como decíamos siempre, hoy tenemos un pueblo ordenado, limpio, una comuna saneada económicamente, que tiene respaldo, tiene respeto, autoridad. Todos los proveedores pueden dar cuenta de eso, que presentan la factura, pero entre los 30 días se pagan, funcionamos prácticamente de contado, no le debemos un centavo a nadie. Como te decía, el pueblo está mucho más limpio, hay obra pública. En cualquier barrio que vos puedas recorrer en la localidad se notan las mejoras y el vecino lo reconoce y lo valora. Si bien no estamos conformes nunca, porque siempre hay cosas pendientes o cosas por hacer, pero en la balanza, como decimos siempre, estamos mucho mejor ahora a como estábamos antes. Por eso tenemos una muy buena sintonía con la gente, mayoritariamente se siente identificada con esta gestión. Y por eso, como decían recientemente, encaramos este proceso electoral con muchísimo optimismo y creo que vamos a obtener un nuevo triunfo. Sí. Van, su lista va acompañando a Maxi Pujaro. Sí, nosotros acompañamos, estamos en el espacio que presenta la candidatura a gobernador de Maxi Pujaro, con a Lisandro Enrico, lógicamente, como senador provincial. Y eso también es un plus que tenemos en esta elección, que la verdad que nos motiva muchísimo. Nosotros tenemos una relación con Maxi, no solo político, sino también personal. Yo soy amigo de Maxi, hablo prácticamente una vez por semana. Y tener una relación con esta fluidez, con quien va a ser el gobernador de la provincia de Santa Fe, la verdad que no se da todos los días y es algo que tenemos que aprovechar. Y en esto hago un llamado a la ciudadanía de Wilray para dejar de lado un poco las banderas políticas, partidarias y ponernos a pensar realmente en que esto puede llegar a ser muy beneficioso para toda la comunidad de Wilray, para realmente poder dar el salto de calidad, poder pensar, planificar y proyectar aquellas obras que son muy importantes y que exceden lo que una comuna pueda hacer. Estamos hablando, por ejemplo, de una obra de cloacas en la localidad, que está en proyectos presentados y viene medio demorado. Estamos hablando, por ejemplo, de mejorar el servicio eléctrico. Estas ya son cuestiones más regionales, pero tenemos una línea de carreras, pasa por la Bordeboi, Uves, Wilray y termina en Juncá, que desde hace más de 50 o 60 años, con todos los problemas, ello trae aparejado. Y hoy, si el día de mañana quisiera venir una empresa importante a Wilray, les tenemos que decir que no, porque no podemos abastecerla con energía. Entonces, empezar a pensar también un poco en la cuestión regional, en las rutas. Desde acá, desde nuestra localidad, en nuestra zona, sale muchísimo dinero a las arcas del Estado, ya sea provincial o nacional, y no tenemos rutas en condiciones, planificar también una proyección de un mantenimiento integral de caminos principales rurales que puedan asegurar la transitabilidad para sacar nuestra cosecha. Es decir, hay muchas cosas que podemos pensar o planificar con un gobernador que tenga la mirada un poco más en el sur de Santa Fe, que es de nuestra región, que es de nuestro departamento, y que uno tiene llegada. Y también el senador Enrico va a ser muy importante en esta articulación entre el gobierno provincial a fin de un amigo de nuestra región con los gobiernos locales. Así que la verdad que el departamento en general tiene que pensar muy bien en esta elección y que puede ser un momento histórico para General López y para cada uno de los pueblos General López tener un gobernador de nuestra zona. Sí, me imagino. Fue la campaña, entonces. Sí, sí. Bueno, hoy se puede comenzar formalmente. Ya tenemos los jingles, la campaña, los depots, los volantes. Ya vamos a empezar a caminar casa por casa. Y nuestra manera de hacer política es golpear la puerta del vecino y hablar. Hace seis años que estoy en la comuna y recorro todas las calles y todas las casas como si fuese la primera vez. Y en ninguna tengo un reclamo, una falta de respeto, siempre un trato muy cordial. Y bueno, eso es muy importante y uno lo deja también contento porque en líneas generales quiere decir que las cosas las hemos hecho demasiado bien. Sí. Escuché, escuché el tema. Yo voto al Benji. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Es pegadizo? Todos los años siempre hacemos un tema bastante pegadizo y bastante novedoso. Bueno, este año no ha sido la excepción. Está bueno. Pero vi, aparte, varios candidatos de la zona o en general, como que lo usaron, es como una nueva forma de hacer campaña de un tema. Claro, hay que allornarse un poco a los tiempos, a los nuevos tiempos, ¿no? Utilizar las redes sociales, las distintas redes sociales, porque cada una tiene su segmento de población que más utiliza uno u otra. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, hoy tenés variadas redes y, bueno, tenés que llegarle a cada una, a cada espacio o sector social de alguna manera. Yo digo, a mí me gusta la campaña tradicional de golpear la puerta, presentarme y hablar con el vecino. Bueno, pero bueno, los tiempos tampoco no dan. A veces uno no puede llegar a todo el pueblo. Lógicamente, Wilray es un pueblo grande. Hoy tenemos siete, ocho mil habitantes. Tenemos dos mil quinientas casas. Bueno, es complicado. Entonces, bueno, hay que buscar las alternativas de, bueno, las redes sociales, los medios de comunicación, televisivos, también radiales, periodísticos, bueno, para tratar de llegar con nuestra propuesta. Como decía, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Yo soy más de la campaña tradicional, pero bueno, no estoy ajeno a las redes sociales. Nos tuvimos que adaptar. Te tuviste, es como hoy en día, sí, como dicen ahora, viste, si no apareces en las redes es porque no estás, no existís, de alguna manera. Exacto. Bueno, y contanos entonces, Benji, ¿qué le tendrás que decir a la gente para que te vuelva a reelegir? Bueno, siempre tratamos de hacer hincapié de que sea un voto racional, pensante, con responsabilidad, que a los candidatos la gente lo tiene que interpelar, decir qué van a hacer, pero fundamentalmente cómo lo van a hacer. A ver, nosotros queremos dejar de lado el populismo, porque es muy fácil prometer por prometer y después ni siquiera saber de dónde van a sacar esos fondos. Un populista te contesta con un eslogan, con una frase hecha, con una propuesta linda, pero que después es imposible de realizar. Entonces, nosotros siempre decimos que voten con mucha responsabilidad y seriedad. Willis la ha pasado muy mal cuando a nosotros nos tocó asumir en la comuna que estamos en una crisis económica tremenda, no teníamos ni siquiera para comprar una escoba, y esto no lo digo exagerando, lo digo de verdad porque había solamente 300 pesos en la caja de la comuna. Costó mucho el sacrificio ponernos de pie, y lo hicimos juntos, las autoridades comunales y todo el pueblo de Willis que nos respaldó en ese momento. Entonces, no queremos volver atrás, no queremos volver al pasado, no queremos apartarnos de la senda de crecimiento que venimos hace seis años caminando y transitando ese camino. Hicimos mucho, no voy a enumerar todo lo que hicimos, lógicamente, pero Willis sin duda, como te decía al comienzo de la nota, está mucho mejor a cómo ha estado. Y además tenemos una expectativa muy importante, como te decía también, de que un amigo, como Maxi Pujaro, sea gobernador de la provincia de Santa Fe. Y eso es una oportunidad que tenemos para el pueblo, que el gobierno comunal y el gobierno provincial vuelvan a estar alineados. Cuando tuvimos un gobierno alineado, como fue la gestión mía con la del ingeniero Miguel Lichy, Willis fue muy beneficiado. Bueno, ahora va a ser mucho más con Maxi. Entonces, tratar de aprovechar esta situación que tenemos para poder conseguir y concretar lo que aún falta. Nosotros no vamos a prometer, no vamos a mentir, simplemente a la gente le ofrecemos un trabajo constante y permanente, las 24 horas, los 335 días del año. Nosotros estamos siempre, no aparecemos 15 días antes de la elección y después nos borramos dos años. Acá viene la puerta de la comuna, la golpean los 365 días del año. Esta seguridad, esta manera de trabajar es la que le ofrecemos a la ciudadanía para continuar dos años más. Bueno, muchísimas gracias Benjamín, toda la suerte para esta campaña entonces. No, muchísimas gracias a ustedes, al medio, que siempre está cubriendo y dándonos un espacio para poder llegar a cada vecino de la localidad y bueno, de la zona. Bueno, adiós Benjamín, gracias. Chao, buen día. Bueno, vamos a seguir un pequeño corte comercial y ya volvemos con más de la segunda mañana.